La alcaldesa Si, pero en caso de como la alcaldesa es tan ocupada Vamos a ver si para el próximo Mire, le vamos a hacer, es más, yo le voy a hacer la invitación Desde aquí, ahora vamos Vamos a hacérsela formalmente Le vamos a hacer la invitación formalmente aquí primero Públicamente se la vamos a hacer, después se la vamos a hacer formalmente Sea vía una comunicación o personalmente Al vicealcalde Para que venga este programa y dé explicación Y dé explicación el por qué los malestares de la calle O sea el encargado de recursos humanos Que dé explicación el por qué, por qué Tiene que haber un por qué, ¿verdad? Entonces si hay un por qué, el pueblo puede hacer que lo entienda Pero si no hay ningún motivo ni ninguna razón Vamos a ver por qué está así Entonces para que nosotros podamos aquí conversar con él Vamos entonces señores A ir a un, bueno Vamos a ir a un cambio breve Con algunos de los anuncios Que el señor director no colocó ahorita Y vamos entonces a venir con a quien le toca A quien le toca Vamos a preguntar a quien le toca A quien le toca te fue Yo no sé Yo no sé Quiero decirle a todas las personas Que nos siguen a través de De tuensabana.com De Sonavision Canal12.com De Facebook Slag Revista De revista DTS Y que nos siguen a través de la internet Decirle a que Sabana de la Mara Ahora mismo está lloviendo Está lloviendo Y mucho Está lloviendo Por pipa Como decimos aquí Señores Estamos en el segmento A quien le toca A quien le toca Hace mucho tiempo Acá en este municipio de Sabana de la Mara Se viene debatiendo Eso suena Eso suena como un cuento Sí De esto De esos antiguos Decía Que hace mucho tiempo Acá en Sabana de la Mara Se viene debatiendo un problema Que Siempre Siempre Se toma Se toman medidas En determinado momento Pero Luego Más adelante Las cosas Se calman Como pasa con muchas cosas aquí Estoy refiriéndome Al caso de los menores Conduciendo Vehículos de motor Aquí Han venido Fiscales Han venido Jefes de policía Han venido Muchísimos tipos De personas De autoridades Que han denunciado Que han tratado De aplacar Tratado de acabar Con esta situación De los menores Conduciendo Vehículos De motor Poniendo la vida De ellos Y de las demás Personas En peligro Pero No va a pasar Nada No va a pasar Nada Mientras Uno o dos Traten de solucionar El problema Y Todo Todo el mundo No se ponga De acuerdo Los padres Que le dan Los vehículos A los niños A los menores Para que vayan A hacerle el mandado Para que salgan A andar Por ahí A janguear Como dicen Los vaganitos Mientras Ese tipo De persona Ese grupo De persona No tome Conciencia Del peligro Que representa Un niño Manejando Un vehículo Del que A veces Ni siquiera Puede bajar Los pies Bien Porque no Le alcanzan Mientras No pase Eso Vamos a Seguir Con las mismas Siempre En estos días Por los barrios En la avenida En las calles En los caminos Nos encontramos Con una cantidad Inmensa De niños De 11 10 9 Y mucho De mucho menos edad Conduciendo un vehículo Conduciendo un vehículo Que un padre Irresponsable Le da Para que ese niño Salga A las calles Ese niño Que sale En ese vehículo Y lo calibra Y guaya Con ese vehículo Hace cero Hace cero En algunos lugares Con ese vehículo Y como decía Ahorita De vehículos Y lo digo Porque hace dos días Vi un niño En una pasola Que ese niño Los pies No lo podía bajar Bien de ese vehículo No le alcanzaban No le alcanzaban Los pies Entonces Entonces Nosotros queremos saber Si es a la fiscal Que por cierto Por cierto Y a nuestro compañero Le consta No lo diga Por favor Tengo que decirlo Que Uno de los niños O las niñas De la señora fiscal De acá Que es menor de edad Se le vio conduciendo Un vehículo De motor En el pueblo A quien dé Primero Mira Jansen Se me hace curioso Se hace curioso Esto Me da a mí Hasta risa Porque imagínate No tiene más Que reírse Para botar un poco La presión El estrés Y Y todas las cosas Me da Me choca esto Porque días anteriores Semanas anteriores Nos vimos Yo me vi Con la Con la magistrada Representante Del ministerio público Acá en Sábana de la Mar En la policía Yo estaba buscando Información de un caso Que había pasado acá Y ella me dice Que a través De este programa Nos estaba primero Felicitando por el programa Y nos dice Que a través de este programa Hagamos un llamado A Como lo estamos Haciendo ahora Como lo estamos Haciendo ahora Que hagamos un llamado A los padres A los muchachos Que andan en vehículos De motor Menores de edad A los que andan En exceso de velocidad A los que andan Calibrando los motores Y eso Y Cuando Bueno yo le digo a ella Está bien Pero nos gustaría Que usted fuera al programa Y usted misma Le haga el llamado A la población Porque usted Como representante Del ministerio público Pueden Las personas Vamos a decir Tomar más Carta con el asunto Cuando ven ya Una autoridad Haciéndole el llamado Pero que sucede Yo digo Ella me dice Que no le gusta Estar mucho Usted sabe que Muchas personas A veces no le gustan Salir en cámara Y nos dice Que en otra ocasión O tiene miedo De contestar Algunas preguntas También También Nos dice Que en otra ocasión Y sucede Que yo digo Bueno está bien Nosotros le vamos A hacer el llamado Pero me freno Y no le digo Ni siquiera Nada a Jackson En esos días Porque casualmente Yo sentado en mi negocio Veo Una hija de la magistrada Conduciendo un motor Y es menor de edad Entonces yo digo Pero Dios mío ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros Hacerle un llamado A la población Vía Vamos a decirlo así O La magistrada Diciendo La magistrada Le dice A toda la comunidad A través de este medio Que los menores Conduciendo vehículos De motor No se permiten No dejen los padres A sus hijos Conducir estos vehículos Y la misma Y la misma Magistrada Tiene a su hija Por ahí Ambulando en un motor Menor de edad Menor de edad Entonces Jackson Yo entiendo Yo entiendo Que el orden Comienza por casa Usted no puede Venir a mi A decirme Por ejemplo Vamos a decirlo así Poniendo un ejemplo Mi mamá No puede a mi Decirme Angelo Mira No fume Que el cigarro Eso te causa Problemas Pulmonales No fume Entonces ella Con un cigarrillo En la mano Que eso sepa Que mi mamá No fuma Gracias a Dios No tiene ningún vice Es un ejemplo Simplemente Es un ejemplo Entonces no puede Ella decirme esto Usted tiene que dar El ejemplo Para usted entonces Exigir Que se haga Vamos a ser benevolentes Vamos a ser benevolentes Y vamos a decir En este segmento A quien le toca Para finalizarlo Vamos a hacernos Los benevolentes Vamos a entender Que la magistrada No estaba en la casa La jovencita Tomó el vehículo Sin permiso De la magistrada Vamos a ser benevolentes Seguro fue eso Igual como pasó Con otra persona Que lo estaban llamando Y precisamente En ese momento Cuando lo estaban llamando Para algo Y le habían avisado Que era urgente Se le descargó el teléfono Se le descargó el teléfono Pero nosotros queremos saber Si es a usted Si es a la policía Si es a la sociedad A quien le toca Enfrentar este problema De una vez y por todas Para terminar con esta Molestia de los menores Conduciendo los vehículos Y poniendo en riesgo Su vida y la de los demás Queremos saber A quien le toca definir Esto Para que se resuelva De una vez Por todas Vamos al cambio Y vamos a regresar Entonces ya Con la parte final De este espacio Y estaremos preguntando ¿Qué pasa Con un tema importante De acá de Sabana? Ya regresamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Miren señores Ante el paso De la Del huracán Irene Que pasó Por nuestro país Nos pasó a nosotros Vamos a decirlo así Por encima Y dejó Muchas Muchas Lluvias Muchas lluvias Dejó acá en Sabana de la Mar Así como también En toda la región este Y noroeste Del país Aquí en Sabana de la Mar Se presentó Una situación Que afectó A muchas A muchas familias Así como también A muchos Productores De arroz A muchos productores Agropecuarios Y sucedió Este caso Ante la creciente Del río Yabón Que Entró al pueblo Entró prácticamente Al pueblo Dejó cientos De viviendas Inundadas E inundó Cientos Y cientos De tareas De tierra Y aquí Hasta ahora Hasta ahora Las autoridades No se han presentado Ni siquiera Se han presentado A ver Que pasó Por esos Terrenos Por esos terrenos Donde se perdieron Óigalo bien Donde se perdieron Millones de pesos Millones de pesos Se perdieron acá En Sabana de la Mar Ante el paso De esta tormenta De este huracán Y aquí realmente Las autoridades No han hecho Absolutamente nada Regaron Unas cuantas Raciones Alimenticias Bien hecho Pero a las personas De aquí A las personas Del pueblo A las personas Del pueblo Este Dieron unas cuantas Unos cuantos Aguares Según tenemos Nosotros entendidos Rescataron personas Un excelente trabajo El ayuntamiento Estuvo participando La defensa civil La cruz roja Y demás Organizaciones De rescate Participaron Y está muy bien Pero queremos Nosotros saber Qué pasa Qué pasa Con esta situación Donde las autoridades Todavía No han ido No han ido En auxilio De esas personas Para ofrecerle Una mano Una ayuda Para reponer Para buscar Una forma De buscarle Vamos a decir Una solución A esta problemática Que afecta A toda la comunidad Porque aquí No se está produciendo Absolutamente Absolutamente Nada Y lo que se ha perdido Es millones de pesos Entonces Nosotros queremos saber Qué pasa Con el INDRI Con el IAD Y con esas Otras instituciones Que tienen que ver Con los campesinos Con el medio ambiente De acá De Sábana de la Mar Que esta semana Vamos a ir Una a una Para preguntarles A los administradores De estas instituciones Qué carajos pasa Que no se le ha dado Respuesta A los grupos De campesinos Y de personas Que tienen tierras Y sembradíos Que los perdieron Porque Río Yabón Se introdujo En sus tierras Por el desbordamiento Que sufrió Y perdieron Prácticamente todo Entonces Aquí existen Instituciones Que están ahí Si es para estar ahí De decoración Porque cierren Porque no hacen falta Pero si están ahí Es para solucionar Los problemas Que se presentan Que se presentan Que hagan su trabajo Que hagan su trabajo Entonces nosotros Nosotros en el próximo Sábado Le vamos a traer a ver Que pasa con esta situación Definitivamente Ya estamos en la parte final Señores De este Programa Revista de TS En dirección a la verdad Yo quiero Antes de nosotros Irnos Ya el señor director Nos está votando Hacerle un pequeñito O darle una pequeñita Unos previos minutos De publicidad A la película Que se está realizando Aquí en Sabana de la Mar La persecución final Vamos a dejarlo Para la semana que viene Para hacerlo mejor detallado Bien Porque hay muy poco tiempo Pero de todos modos El señor director Que nos tire Y traer tomas Le vamos a traer Algunas partecitas Del proyecto Vamos a hacerlo así No improvise No improvise Hable con el Con el que sabe Eh Bien Señores Gracias por estar En sintonía con nosotros Ey Está en el aire A través del canal 13 De Lecable Cotitelco Radio Sabana Delamar Punto con Y a través En la página También Radio Sabana Delamar Punto con Ahí está Y muy pronto Tendrá un link En De todos Sabana Punto con Ahí también Para que usted pueda Escuchar Estamos en transmisión De prueba Hay que decirlo Estamos en transmisión De prueba Estamos diseñando El estudio Donde va a estar Colocada esta radioestación Así que La estación que te identifica Está manejando esto Quien les habla Vamos a ver Si ustedes nos ayudan Ahí también Con una manita Para hacer buenas radios En Sabana del Amar Para hacer buenas radios En Sabana del Amar Porque aquí hace mucho tiempo Que no se hace radio ¿Cómo no? Hace mucho tiempo Que no se hace buena radio ¿A qué se hace radio? Exacto Aquella vez Cuando se hizo revista SD Aquí se hace radio Señores Gracias por estar ahí Con nosotros Será hasta el próximo sábado ¡Suscríbete al canal!